Hola amiguitos, hoy estamos en el episodio 2 de Pau Patrol Aventuras y en el primer episodio vieron que desbloqueé Elige un emoticón Otros emoticones Que estos los uso, miren A ver, voy a intentar que... A ver si pranzuave Usa el vehículo de Zuma en el agua Usa el vehículo de Zuma en el agua Voy a ir con el... Elige un cachorro ¡Rap! ¡Zuma! Usa el vehículo de Zuma en el agua Miren amiguitos, la bocina Ahora que se asusta el gatito ¡Ay no se asusta! A ver, voy a ir No puedes salir de tu vehículo aquí Ah, porque Zuma no puede nadar, solo puede ir bajo el agua ¡Ah, François! ¡François! A ver, ¿quién es el mismo emoticón? Elige un emoticón ¡Oh no! ¡Una piedra cayó y rompió el casco de François! Apuesto a que ahora le duele la cabeza Marshall, usa tu mochila médica para tratar la cabeza de François ¡Andando! ¡Ahí voy! Elige un cachorro ¡Marshall! ¡Vamos a revisar! ¡Bien hecho! ¡Buen trabajo! Pero su casco todavía está roto ¡Reparémoslo! Rocky, es un trabajo para ti ¡Vamos con Rocky, amiguitos! ¡Rocky! Para no contaminar, hay que reutilizar ¡Bien hecho! ¿Y a ver lo que se parece ¿Qué ha reparado, Ryder? ¿Al de rabo, amiguitos? ¡Muy bien! ¡Vamos a devolvérselo a François! ¡Vamos, amiguitos! ¡A devolvérselo a François porque no es nuestro, eh! ¡Aquí está tu casco, François! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho, cachorros! ¡François se siente mucho mejor ahora! ¡Y su casco está como nuevo! ¡Misión completada! ¡Ahí vamos! ¡Sí! ¡Sabía que podía desmachiar ese emoticón! ¡Pero amiguitos! ¡Usa el vehículo de Zuma en el agua! ¡Miren! ¡Me puedo tomar un pequito! ¡Usa el vehículo de Zuma en el agua! ¡Usa el vehículo de Zuma en el agua! Bueno, bueno, si se viene eso, me voy a limpiar. ¡Pero lo que voy a hacer es subir aquí! ¡Yujú! ¡Abrillitos, miren eso! ¡Sí! ¡Soy un piche! ¡Sí! 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 ¡Ay! Usa el vehículo de Zuma en el agua. ¡Au, au, 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 au! Elige un cachorro. ¡Zuma! ¡Ahí voy! ¡No puedes salir de tu vehículo aquí! ¡No puedes salir de tu vehículo aquí! ¡No puedes salir de tu vehículo aquí! ¡Woo, au, au! ¡Woo, au, au! ¡Woo, au! ¡Está algo bien! ¡Necesitamos a Everest para esto! ¡Presiona este botón y selecciona Everest en el menú emergente! ¡Elejie un cacho! ¡Everest! ¡Sí! ¡Sí! ¡Wow! ¡Sí! ¡Wow! ¿Vieron eso? Usa el vehículo de suma en el agua. Por mientras vamos a ir en tierra. Ah, sabía que el carro de MNC era así. Usa el vehículo de suma en el agua. ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¿Eh? ¿Eres un cachorro? No puedo ver bien sin mis anteojos. ¿Eh? ¿Eres un cachorro? No puedo ver bien sin mis anteojos. A ver, vamos a buscar los anteojos del Capitán. ¡Túrbol! Ah, miren, amiguitos, aquí está la... Mira la pintura de gallineta. Usa el vehículo de suma en el agua. Usa el vehículo de suma en el agua. Elige un cacho. ¡Suma! ¡Suma! ¿Quieres volver a jugar esta misión? ¡A la lluvia empujada! ¡A la lluvia empujada! ¡A la lluvia empujada! ¡Wow! ¡Recogiste una nueva postal! ¡Puedes encontrar más postales revisando los buzones de todo el mundo! ¿Ya vieron eso, Mito? ¡A ver, amiguitos! ¡Vamos a ir por acá! ¡A ver, amiguitos! ¡A ver, es que ya saben! ¿Quieres volver a jugar esta misión? Es que, amiguitos, miren. ¿Se puede subir allí? ¿Ahí? ¡Ah! ¡Ya sé con quién! ¡Elige un cachorro! ¡Sup! ¡Sky! ¡Elige un cachorro! Mmm... Pegatina defecto por... Defecto... ...to... ...por... ...defecto... ¡Miren, amiguitos! ¡Cascos de la... ...de la... ...rescate... ...supremo! ¡Ah, miren este! ¡Ah, no! ¡Dice que lo pueda comprar! ¡Dice que no! ¡Ah! ¡Amiguitos! ¡Miren! ¡Papá! ¡Papá! ¡Amiguitos! ¿Vieron eso? ¡Miren! ¡Ah, miren, amiguitos! ¡Es de... ...de Halloween! ¡Oh! ¡Miren este! ¡Es cuando son caballeros! ¡Oh! ¡Los de submarino! ¡Ah, aquí está el normal! ¡Arty! ¡Coronan! ¡A ver, vamos! ¡Es que, amiguitos, me gustó este! ¡Miren! ¡Pero le voy a poner la gorral a Skye! ¡Oh! ¡Ojita! 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 ¡Papá! ¡Papú, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Bueno, le vamos a poner las ojitas. ¡No! ¡Le pusieron solo una! ¡Cachorros! Necesitamos que salga de su vehículo para esta acción ¡Presiona este botón! ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, ya sé cómo puedo! ¡Desbloqueaste una nueva pegatina de vehículo! ¿Vieron eso? ¡Miren! ¡Guau! ¡Encontraste una de mis placas! ¡Y miren esta jaída! ¡Ah, sí! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Las! ¡Ah, ya sé! ¡Ya sé qué va a hacer Rocky cuando lo ponga! ¡Elige un cachorro! ¡Rocky! ¡Ah! ¡Le gusta el agua! ¡No le gusta el agua! ¡Elige un cachorro! ¡Tracker! ¡Para quien le gusta el agua es... ¡Zuma! Es que así gase el gato ese. Bueno, voy a salir, amiguitos, a la torre de la luz. Gracias por venir, cachorros. Hoy es el último día de preparativos. La alcaldesa Woodway está organizando un festival. Todos los ciudadanos de Valla Aventura se unirán y celebrarán a los PAW Patrol. ¡Será increíble! El día de los PAW Patrol está casi listo. Vayamos a ayudar a la alcaldesa Woodway con los preparativos finales. Raiders. PAW Patrol al festival. Puede ser. Andando. ¿Por dónde es? Para esta misión tan rápida necesitamos a un... ¡Amiguitos! ¡Miren! ¡Un fantasma! ¡Un fantasma está controlando a Zuma! ¡Es que amiguitos! ¡Un fantasma controló a Zuma! ¡Pero amiguitos! ¡Pero amiguitos! ¡Pero amiguitos! ¡Para esta misión vamos a... ¡Elige! ¡Para necesitar a alguien rápido como... ¡Marshall! ¡Chase! 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 ¡Más bien como Chase! ¡Niaaaam! ¡Oh... ¡Oh... ¡Sí! ¡Oh... ¡Sí! ¡Oh... ¡Ahí vamos, alcaldesa Woodway! ¡Bien hecho! ¡Rider! ¡Rider! ¿Qué pasa, alcaldesa Woodway? ¡Oh! Hoy es el momento más desafiante para bahía aventura. ¡Todos los carteles del Día de los Paw Patrol desaparecieron! ¡Los testigos dijeron que fue el equipo Catástrofe! ¡Están huyendo con los carteles del festival ahora mismo! ¡Debemos encontrarnos donde quiera que estén! ¡Vengan a divertirse en el Festival del Día Catástrofe en Fondo Novozo! ¡El festival de atuno más original del mundo! ¡No! ¡Del universo! ¡Depende de nosotros, cachorros! ¡Misión completada! ¡Este es un disfraz nuevo! ¡Amiguitos, miren un disfraz! ¡Elige un cachorro! ¡Miren a mi dulce! ¡Se lo pongo! ¡Cachorros! ¡Cachorros! ¡Elige cachorros! ¡Ay! ¡Oh! ¡Sí, amiguitos! ¡Sé lo que estaba esperando! ¡Juegan Misiones Paw para desbloquear el Paw Patroller para viajar rápido! ¡Juegan Misiones Paw para desbloquear el Paw Patroller para viajar rápido! ¡Dónde hay Misiones Paw! ¡Dónde hay Misiones Paw! ¡Ahhh! ¡Dónde hay Misiones Paw! ¡Es que donde hay Misiones Paw! ¡Juegan Misiones Paw para desbloquear el Paw Patroller para viajar rápido! ¡Ahhh! ¡Dónde está! 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 ¡Dónde! ¡Oigan! ¿Qué pasó acá? ¡Rico aroma! ¡Necesitamos a Skye para esto! ¡Presiona este botón! ¡Presiona este botón y selecciona Skye en el menú emergente! ¡Elige un cachorro! ¡Elige un cacho... ¡Rock Skye! ¡Oh, sí! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡El trobo de... ¡Del Festival Catastrofe! ¡Ay, no! ¡Buenos! ¡Ahhh! ¡Vamos! ¡Ay, no! ¡Presiona! ¡Vamos! ¡Apí! ¡Apí! ¿Qué es ese sonido? ¿Qué es ese sonido? Yo pensé que era el de... Mi pobre, pobre pastel. Mi pobre, pobre pastel. No sé qué. ¡Ahí vamos! ¡Te perseguiremos! El fondo nervioso, el festival Día Catástrofe. Mejor y más divertido que cualquier festival de perros. Eso es seguro. No, nada de cual seguro, alcalde Hambinger. ¡Wow! ¡Desbloqueaste un nuevo sello! ¡Veamos cómo usarlo! Esta es la pantalla de la postal. Puedes usar tus sellos desbloqueados para hacer imágenes divertidas. Puedes pegarlos donde quieras y como quieras en las postales. Mapa, opciones, carteles, placas de cacho... Carteles. 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 Placas de cachorro. Placas de carteles. Amiguitos. No, amiguitos, tenemos que... Bueno, amiguitos, ya me voy. ¡Adiós, amiguitos! ¡Adiós! Y en el siguiente video, rotaremos al alcalde Hambinger. ¡Adiós, amiguitos! ¡Adiós! Gracias.